A pesar de los problemas sociales de los gobiernos federal y estatal, el 20% de la población oaxaqueña vive en pobreza extrema, señala un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. El estudio establece que esta tendencia histórica que ha caracterizado al Estado de Oaxaca se debe principalmente a la baja percepción de ingreso de los hogares, como consecuencia de una alta concentración de la riqueza y al acaparamiento de los recursos naturales por parte de mineras transnacionales. En este contexto, es de vital importancia reflexionar sobre los indicadores de pobreza y rezago social que laceran a Oaxaca, con el objetivo de escudriñar el diseño de políticas públicas que fomenten la erradicación de la pobreza. De acuerdo con el estudio de la CONEVAL, en el 2020 un total de 2.569.000 personas se encontraban en situación de pobreza, lo que representa el 61.7% de la población y 860.000 personas se encontraban en situación de pobreza extrema, el 20.6% de la población total. Debido a esto, gran parte de la población en Oaxaca padece al menos alguna carencia, una carencia por lo menos. Así, un total de 3.042.000 personas no tienen acceso a la seguridad social. 2.237.000 oaxaqueños no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda. Un millón 538.000 más no tienen acceso a los servicios básicos de salud y un millón 386.000 no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Sumado a la pobreza y las carencias, la desigualdad se hace presente entre los municipios. Para el año 2020, el municipio con menor grado de rezago social fue San Sebastián Tutla, municipio conurbado a Oaxaca capital, con un valor de 0.26, en contraste con el municipio con mayor grado de rezago social, que es Coicoyán de las Flores, en la región mixteca, con un valor de 3. La población total de Coicoyán de las Flores en 2020 fue de 9.563 habitantes, siendo 53.4% mujeres y 46.6% hombres. De esta población total, el 40% son personas menores de 19 años. El municipio cuenta con un gran porcentaje de personas hablantes de alguna lengua indígena, donde un total de 8.572 personas son hablantes del mixteco, 4 personas son hablantes de zapoteco y 3 personas son hablantes de mije, de acuerdo con el estudio de Coneval. La población en situación de pobreza moderada asciende a un total de 1.622 personas y un total de 7.878, el 80% del total, se encuentran en situación de pobreza extrema. La pobreza extrema se refleja en los altos niveles de carencias sociales que sufren los habitantes de Coicoyán de las Flores, donde el acceso a los servicios básicos en la vivienda y la seguridad social son inaccesibles para la mayoría de la población. A pesar de los discursos oficiales sinfalistas, es obvio que en Oaxaca aún falta mucho, pero mucho por hacer en materia social.